Señor Fiscal, ¿nos podría decir más o menos cómo se está dando solución a la problemática de personas que están involucradas en algún grupo delictivo y mismos que están en la prisión? Sí, desde luego, aquí lo importante para nosotros dentro de los establecimientos penitenciarios es identificar o tratar de identificar su pertenencia o su filiación a alguna organización criminal. Esto para que la ubicación de esta persona hacia el interior no exponga la integridad física de la persona que está ingresando. Desde luego, esto es muy complejo porque también hay que atender a los principios que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta al área de ejecución de penas. Es decir, nosotros tenemos que acomodar a las personas también de acuerdo a su perfil individual, de acuerdo al tratamiento que deben recibir y de acuerdo a las estrategias hacia el interior para el trabajo o para la educación que deben tener ahí adentro. Entonces, es muy complejo. ¿Cuántos grupos se tienen, cuántos grupos delictivos o bandas se están controlando en el penal aquí de Juárez? No, aquí la autoridad es la que ejerce el control y la autoridad dentro del establecimiento penitenciario. No obstante, sí tenemos nosotros registrada la pertenencia a varias organizaciones criminales, como pueden ser los AA, los aztecas, los de la línea, los mexicles, desde luego los chapos. Es decir, todos estos forman grupos en el exterior, de alguna manera impactan hacia el interior de los instrumentos penitenciarios y tenemos que ser muy cuidadosos con ese manejo. Gracias.